Un trozo de escalera de la Torre Eiffel de 750 kilos de peso se vendió ayer en París a un coleccionista portugués durante una subasta por un precio de 220.000 euros. Se trata de un tramo de escaleras en forma de caracol situado originalmente entre el segundo y el tercer piso que era propiedad de un coleccionista suizo.